El submarino tipo 0395 El submarino tipo 039A, nombre de informe de la OTAN 2.clase Yuan, es una clase de submarino diésel eléctrico de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China. Es el primer submarino propulsado por AIP de China y se presume que es una de las clases de submarinos diésel eléctricos más silenciosas en servicio. Esta clase es la sucesora del submarino tipo 039. La designación oficial china es 039A ya que el barco se basa en la clase 039, pero como el 039A tiene muy poco parecido con el 039, se lo conoce comúnmente como el tipo 041. La clase está diseñada para reemplazar el envejecido tipo 033, clase Romeo, y los antiguos submarinos tipo 035 que anteriormente formaban la columna vertebral de la Fuerza Submarina Convencional. Según una evaluación inicial del Instituto Naval de Estados Unidos, la clase Yuan fue diseñada principalmente como una plataforma de misiles de crucero antibuque ASCM, capaz de esconderse sumergida durante largos periodos de tiempo en litorales poco profundos de difícil acceso. Sin embargo, otra evaluación de USNI incluye una capacidad de océano abierto que puede usarse más allá de las aguas costeras. También se actualizó su papel dentro de la flota naval de China y en agosto de 2015 se considera un submarino de ataque más tradicional, con un papel secundario de ASCM. El tipo 039A hereda el diseño de cola del tipo 039, nombre en clave OTAN. Clases son, con cuatro helices y un solo eje grande. Un par de planos delanteros se colocan en el medio de la vela. El submarino está equipado con un sistema de balsa de cabina, amortiguadores, desarrollado localmente que ayudó a reducir el nivel de ruido en más de 35 decibelios. Además el submarino está cubierto con baldosas de protección antisonar de goma para reducir el riesgo de detección. También se lanzó una nueva variante mejorada C. El tipo 039A tiene seis tubos de torpedo de 533 milímetros. Estos pueden usarse para lanzar torpedos autóctonos como U-6, así como torpedos de fabricación rusa. Se especula que estará equipado con el supersónico I-18. El diseñador general del sistema de lanzamiento de torpedos y misiles es un Zubo. El tipo 039A también se cree que es capaz de lanzar I-8X, C-80X, de la serie misiles antibuques. El misil utiliza guía de radar activa inercial más terminal. Lleva una ojiva de alto explosivo semiperforante con retardo de tiempo de 165 kilos, con un alcance máximo de 80 a 120 kilómetros y una velocidad de Mach 0,9. El tipo 039A también es capaz de disparar el misil de guerra antisubmarina ASW Ki-1 bajo el agua, pero el estado del misil está en duda porque no se sabe nada sobre su producción. El misil Ki-1 ASW tiene un alcance máximo de 18 kilómetros y cuando se usa el torpedo ET-52 o U-7 como carga útil. Se sabía que China había importado el Tales TSM-2233 L-Done DSU-V-22 y el Tales TSM-2255 Duke V de Francia durante la década de 1980 y principios de la de 1990. También tiene acceso a una amplia gama de sistemas de sonar rusos modernos MG519 Mouse Roar, MGK500S, H, R, K, G, I, L, L, a través de la compra de la clase Kilo. Se espera que se copien sistemas comparables para el tipo 039A. Es probable que esté equipado con un radar de búsqueda de superficie aire similar al MRK50SN-OOP-TRAI, un radar de navegación comercial como una unidad FUR-1 observada en varias clases SONG y el sistema SM es comparable al tipo 921A. Esta clase 039A está equipada con un sistema de propulsión independiente del aire desarrollado por el 711 Instituto de Investigación de China Shipbuilding & Avi Industry Group Corp, denominado como motor especializado en fuentes oficiales chinas. El 711 Institute se fundó en abril de 1963, pero no fue hasta más de una década después, en 1975, que se aventuró en el campo de los sistemas de propulsión independientes del aire al establecer una oficina para un motor especializado, formando un equipo de una docena de investigadores. El Instituto de Investigación 711 vio este proceso especial de investigación de motores como una oportunidad para capacitar a un gran número de técnicos. Comenzando con menos de 10 personas al principio, el proyecto ha crecido hasta un equipo de más de 100. En 1998 se construyó la primera muestra experimental y una década más tarde, y después de una docena de avances tecnológicos, una amplia gama de versiones maduras estuvo disponible comercialmente, y el submarino diesel eléctrico más nuevo de la marina china se convirtió en el primer cliente. Aunque la fuente oficial china no había mencionado la clase exacta del submarino, en general se acepta que la clase no es otra que la clase Yuan tipo 0-3-9A, ya que es el submarino de propulsión convencional más nuevo de la marina china. El motor está fabricado por Shanghai Kiyao Propulsion Technology LTD. El SSK clase Yuan está integrado con técnicas avanzadas de reducción de ruido que incluyen baldosas anecoicas, reducción de ruido pasivo-activo, hélice asimétrica de siete palas inclinadas. Se espera que el 0-3-9A sea tan silencioso como otros submarinos diesel eléctricos modernos, que son difíciles de rastrear. Variantes específicas del submarino chino clase Yuan, se han desarrollado un total de cuatro variantes del tipo 0-3-9A en la primera mitad de 2014, y se enumeran aquí en orden cronológico según su debut público. Tipo 0-3-9A 2. Clase Yuan original. La diferencia visual externa más obvia entre el tipo 0-3-9A y su predecesor Comar el submarino de clase son 0-3-9-0-3-9G, está en la torre de mando. La torre de mando del tipo 0-3-9A es similar a la del tipo 0-3-9-G, pero la torre carece de la extrusión en forma de aleta en la sección trasera de las torres de mando tanto del tipo 0-3-9 como del tipo 0-3-9-G. Tipo 0-3-9A 2. Este segundo miembro de la serie tipo 0-3-9A se identifica frecuentemente, pero erróneamente como su desarrollo, tipo 0-3-9B, porque externamente, las dos versiones tienen el mismo aspecto por encima de la línea de flotación. La única diferencia se encuentra debajo de la línea de flotación, que no se observa fácilmente, y se cree que todo el tipo 0-3-9A se ha convertido al tipo 0-3-9B. La diferencia visual externa más obvia entre el tipo 0-3-9A junto con su desarrollo tipo 0-3-9B y el submarino anterior tipo 0-3-9A también se encuentra en la torre de mando. El borde de la forma en la parte superior de la torre de mando del tipo 0-3-9A se reemplaza con una transición suave de forma redonda. Además hay una protuberancia en el medio de la transición suave en la parte delantera de la torre de mando que alberga algún tipo de sensor, y esta es una característica nueva de la que carece el tipo 0-3-9A anterior. Tipo 0-3-9B Este tercer miembro de la serie tipo 0-3-9A parece idéntico al anterior tipo 0-3-9A a partir del cual se desarrolló. La mayor diferencia entre el tipo 0-3-9B y el tipo 0-3-9A es que el tipo 0-3-9B ha incorporado una matriz de sonar de flanco, que posteriormente se adaptó al tipo 0-3-9A y algunos barcos anteriores. Esta diferencia sin embargo, no es fácilmente observable, porque el conjunto de flancos está instalado en la parte inferior del casco. Fue solo a principios de la década de 2010 cuando un tipo 0-3-9B construido por el astillero Shangai Changxin expuesto en el muelle, cuando se publicitó el conjunto de flancos del tipo 0-3-9B, lo que distingue al tipo del anterior tipo 0-3-9A que carecía del sonar de flanco. Tipo 0-3-9B Actualizado La cuarta variante del Iguán se publicitó por primera vez en diciembre de 2013, con un casco modificado y una torre de mando rediseñada con extrusión en la raíz de la torre de mando tanto en dirección de Proa como de Popa, similar a la de mando. Torre del submarino de clase Virginia Además el sensor desconocido de la carcasa abultada a bordo del tipo 0-3-9B en la sección delantera del borde superior de la torre de mando está ausente en el nuevo barco lanzado en abril de 2014, pero hay tres líneas blancas en la parte superior del borde de la torre de mando. En ambos lados, presumiblemente para sensores ambientales. Se afirma que este nuevo barco es una variante mejorada del tipo 0-3-9B en la variante de exportación S20. En IDEX 2013, SINA reveló una versión reducida del submarino tipo 0-3-9A designado como S20, especialmente destinado a la exportación. La principal diferencia entre S20 y tipo 0-3-9A es que el sistema AIP en el tipo 0-3-9A original se elimina, pero puede estar disponible e integrarse fácilmente debido al diseño modular del S20 si los clientes potenciales optan por comprar sistemas AIP por separado. Debido a su diseño modular, una variedad de sensores y armas también pueden adaptarse fácilmente a las solicitudes de los clientes. Especificaciones de la clase Yuan S20 de exportación Estructura Doble casco Longitud 66 metros Haz 8 metros Calado 8,2 metros Desplazamiento de superficie 1.850 toneladas Desplazamiento sumergido 2.300 toneladas Velocidad máxima 18 nudos Velocidad de crucero 16 nudos Alcance 8.000 millas náuticas a 16 nudos Resistencia 60 días Tripulación 38 en total Profundidad máxima 300 metros Las características generales de la clase Yuan son Desplazamiento 3.600 toneladas sumergido Largo 77,6 metros Manga 8,4 metros Sequía 6,7 metros cuadrados Propulsión Motor diésel eléctrico 1 eje Con sistema AIP Velocidad 37 kilómetros por hora Profundidad de prueba 550 metros Tripulación 36 oficiales y marineros Armamento 6 tubos de torpedos de 533 milímetros Misiles antibuque 35 milímetros por hora 5 kilómetros por hora 6 kilómetros por hora